Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 5 de la parte de probabilidad y estadística de la guía del Instituto Politécnico Nacional. Yo soy la profesora Itzel y antes de comenzar este video quiero recordarte que abajito en la cajita de descripción vamos a dejarte un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas donde vas a poder ver muchísimo material de este y también de otras universidades y además tienes acceso a un simulador de esta universidad para que puedas saber cómo vas en tus tiempos y lo hiciste de manera correcta, qué tanto has aprendido hasta aquí. Vamos a ver entonces de qué me habla este reactivo y dice Determinar A intersección B intersección C Si los elementos del conjunto A son 4, 5, 6, 7 De B, 4, 6, 8 y 10 Y de C, 3, 5, 7 y 9 Aquí estos tres conjuntos yo lo que estoy buscando es que tengan un valor en común los tres Miren, yo tengo aquí en común En el conjunto A el 4, el 4, el 6 y el 6, ¿verdad? Pero en el conjunto C no hay ni 4 ni 6 Entonces ahí ya no me sirven esos valores También aquí en común entre el A y el C está el 5 Y también está el 7 Pero en el conjunto B no hay ni 5 ni 7 Te lo voy a poner aquí en un diagrama Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com Que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia Para tu examen de admisión Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo Y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad A la que te interesa aspirar También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita Aquí están estos valores que yo tengo en el diagrama de B Este 4 y este 6 están dentro del conjunto A Pero también del conjunto B Que ya vimos que son los que tienen en común A y B, 4 y 6 Y en B también está el 10 y el 8 Que ese solamente debe esos elementos En el conjunto C está el 3, el 9, el 5 y el 7 El 5 y el 7 lo puse aquí Porque son parte de A y también de C Pero esta intersección de este problema Donde me dice A intersección B intersección C Tiene que haber al menos un valor en común de esos tres La intersección estaría en este pedazo de aquí Que si por ejemplo yo tuviera en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C Un 2 en común por ejemplo Entonces esa sería la intersección Pero no lo hay, no hay ningún número que se repita en los tres conjuntos ¿Qué entonces qué es lo que pasa? Bueno, la respuesta correcta en ese ejercicio sería el inciso B Que es 0 Cuando ustedes vean así, representado como un 0 Es porque el conjunto está vacío O sea que aquí La intersección de A, de B y de C Como no hay ningún número Entonces se pone como 0 O sea que no hay valor que se repitan en los tres Eso es lo que quiere decir Y con eso terminamos el reactivo número 5 De la parte de probabilidad y estadística Recuerden que son muchísimos reactivos los que tenemos en esta parte Para que no te los vayas a perder Y ahorita vamos empezando con lo básico Pero no por eso es menos importante También es súper importante reconocer todas esas cosas De la parte teórica Recuerden suscribirse al canal Dejar un bonito like para saber que les gustó este video También activar sus notificaciones Para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a Univertas Nos vemos en el reactivo número 6 ¡Gracias!